Y cuando el hombre se deja animar solamente por su distinto, es algo muy cerca de la bestia. Que no puede ser así. No debes de ser así. No sé cómo soy, pero tengo que aceptarmente en cuál soy. ¿Quieres decir que romperás con tu prima? ¿Con nosotros? ¿Con tu vida entera? No, no. Te prometo luchar. Lucharé. Quiero luchar. ¿De qué tienes algo más difícil, mi hijo? No lo abrigas más. No lo abrigas. Júramelo. Prométemelo. No lo abrigas, mamá. Te lo juro. Gracias.